Al entrar ante tu presencia me inclino ante ti Mostrado de inocuos me presento en adoración Señor Jesús mi Dios Te rey te robí entrega mi rey Señor Jesús mi adoración La dedico a ti mi Dios Porque eres bueno Eres lindo, eres admirable, eres todopoderoso Eres digno de adoración Eres digno de alabanza Señor